¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos semana en este mes de abril. Bienvenidos a la cita con la actualidad que hoy centramos ligada con la autonomía, con esas cortes valencianas que mucho movimiento están teniendo. Ahora vamos a ver qué es todo lo que ha pasado en el día de hoy, pero antes de nada voy a presentaros a los políticos que nos acompañan en el día de hoy. Ellos son José Chulbi del Partido Socialista, Nando Pastor del Partido Popular y José Miguel Sabal representando a Ciudadanos. Buenas tardes, bienvenidos a los tres. Buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación que os hacíamos a la línea roja de hoy. Y es que, como decíamos, estábamos muy pendientes hoy de las cortes porque es que hace solo unas horas el presidente Chimo Puig ha comparecido ante los medios tras firmar el decreto de convocatoria de elecciones autonómicas. La décima legislatura baja el telón tras cuatro intensos años en los que ningún partido se ha librado de cambios de calado y en los que hemos vivido desde una pandemia hasta en las repercusiones de la guerra en Ucrania. De todo ello ha hablado hoy el presidente Chimo Puig en una declaración que ha realizado con motivo de la convocatoria de elecciones. Él calificaba esta como una legislatura excepcional. Estas son algunas de sus palabras. La Comunidad Valenciana ha avanzado. A pesar de las insuficiências, de las dificultades, de todas las febleses, hemos avanzado y lo hemos hecho en tres ámbitos fundamentalmente. En primer lugar, más trabajo desde un crecimiento económico sostenible. En segundo lugar, mayor cohesión social desde un principio fundamental que es la justicia social. Y en tercer lugar, un nuevo mapa de oportunidades. Hemos avanzado en trabajo. Más de dos mil millones de valencianas y valencianas trabajan hoy, 400.000 más que hace 8 años. La contratación indefinida ha aumentado al 50% y el salario mínimo ha pujado por a 200.000 valencianas y valencianas. Son algunas de las cifras que daba Chimo Puig, como decíamos, en esa comparecencia de hace solo unas horas. No ha sido, sin duda, una legislatura fácil. Y vamos a hacer hoy un pequeño balance con los tres políticos que nos acompañan. José Chulbido, desde el Partido Socialista, no ha sido la legislatura más fácil que se podía poner en política. Como decía Chimo Puig esta mañana, empezamos con una dana. Fenómenos atmosféricos que se han juntado con, cómo no, con ese impacto que ha tenido el coronavirus, ahora la guerra, la inflación disparada. Pero bueno, aquí estamos. Y decía, según Chimo Puig, la cosa ha avanzado. Bueno, yo creo que, como bien ha explicado el presidente, y más que lo que ha explicado el presidente, lo explican las cifras, ¿no? La comunidad valenciana en estos cuatro años ha avanzado. Si hubiésemos estado haciendo este debate hace cuatro años aquí, ninguno de las tres personas que estamos aquí hubiésemos, tendríamos ni la más mínima idea de lo que iba a pasar esos cuatro años, en los que, como bien has comentado y bien ha dicho el presidente, nos hemos encontrado con la dana, con el temporal gloria, que también se nos olvida, pero eso fue en enero del 2020. La pandemia, los efectos a nivel sanitario, económico y social que conllevó, y después la guerra de Ucrania, con lo que eso ha significado, ¿no? Pero lo que es importante es que, verdaderamente, la comunidad valenciana ha avanzado y cualquier indicador económico o social que queramos poner encima de la mesa se puede comprobar con cifras, no es una opinión subjetiva, no es subjetiva, de que todos y cada uno de esos indicadores han mejorado. Desde el Partido Popular, Fernando Pastor, ¿cuál es vuestra lectura de esta legislatura que ya acaba? Hombre, pues, a ver, nuestra lectura, Laura, no puede ser nunca igual que la que hace Pepe Chulbi, es evidente, pero no porque tengamos que estar enfrente o en las antípodas simplemente por el hecho de ser del Partido Popular, ¿no? Es cierto, como bien ha dicho Pepe Chulbi, que hemos sufrido y hemos tenido una serie de condiciones que nadie imaginaba hace tan solo cuatro años, las hemos atravesado de lleno, pero también es cierto, y creo que no falta la verdad si digo que el Gobierno tampoco ha estado a la altura de las circunstancias como se esperaba o como han podido estar otros gobiernos, ¿no? Hablábamos de la Dana, hablábamos de Gloria. Bueno, en estos momentos habrá que explicarles a los ciudadanos de la de Gavaja, por ejemplo, por qué el plan Vega Renace, que es la herramienta que el Gobierno valenciano diseña para paliar, corregir y prevenir de los daños originados por la Dana en 2019, es decir, hace cuatro años, todavía no se han acometido sus obras, no se han ejecutado y porque no se ha hecho un plan de verdad que era bueno en origen, porque ha acabado siendo un mal plan, ¿no? Un plan en el que el otro día dábamos cifras en el que apenas se ha cumplido o se ha ejecutado un 18% de lo presupuestado o de lo prometido por el presidente Puig, ¿no? Luego, sí, hemos tenido la Dana, sí, sí, claro que hemos tenido la Dana, pero las medidas propuestas por el Gobierno de Puig para la Dana no han sido las que se prometieron, ¿no? Y después en el tema de la pandemia, pues exactamente igual, ¿no? Bueno, y por lo tanto hay además una serie de cuestiones que no comentamos, que son también muy importantes y que han ocurrido durante la legislatura, como puede ser el caso ultra, ¿no? El caso en el que una vicepresidenta de un Gobierno de una comunidad como es Valencia tiene que cesar o tiene que dimitir porque el escándalo tomó ya tal envergadura que, bueno, que los, recordemos que eran los abusos a una menor por parte del entonces marido de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, ¿no? Y que ha permanecido con esa situación, porque nada había cambiado, ha permanecido en esa situación tres años al frente del Gobierno. Cuando el caso ya estalló en prensa nacional, apareció en las teles nacionales, Chimo Puig vio que empezaba a afectarle a él en lo personal y en lo político y entonces es cuando se produjo la salida por la puerta de atrás de la todapoderosa vicepresidenta entonces Mónica Oltra, ¿no? Es un caso que también conviene tenerlo ahí y hay otros muchos, ¿no? Como el que afecta a los hermanos Puig, que ha sido en esta legislatura el caso Puig, el caso de las subvenciones obtenidas fraudulentamente, no según el PP, sino el propio juzgado y la propia agencia valenciana antifraude, pues todo eso se ha producido también durante esta legislatura, ¿no? Y al final hay indicadores económicos de lo macro que pueden ser interesantes o que pueden ser positivos, pues yo no lo niego, pero que si van acompañados de coyunturas como pueden ser la subida de la inflación, los precios desbocados, la gasolina, el diésel, la electricidad, el gas, todas estas cuestiones, pues las hipotecas, pues al final hace que esa situación tan idílica que algunos pretenden dibujar, como el presidente Puig esta mañana, los ciudadanos que nos están viendo en estos momentos en la línea roja de información televisión, no creen que en sus bolsillos, en sus casas y en las cuentas de sus bancos las cosas estén funcionando de manera tan idílica, ¿no? Desde Ciudadanos, José Miguel Sabal, tú no has estado como diputado como tal en las Cortes, pero sí ahora como cabeza de lista por Alicante entiendo que has estado muy pendiente y que sabes perfectamente cómo se han vivido estos cuatro años. ¿Cómo has sido para Ciudadanos? Entiendo que no ha sido fácil una legislatura, habéis ido perdiendo diputados, conforme ha pasado el tiempo, una buena parte de ellos. ¿Cómo ha sido para vosotros? ¿Qué balance haces? Vamos a ver, yo creo que Ciudadanos ha hecho un gran trabajo en el Scorch, en la Generalitat Balenciana. No cabe duda, no hay más que repasar. Todas y cada una de las propuestas, siempre en positivo, que Ciudadanos ha puesto encima de la mesa durante estos cuatro años y que en la gran mayoría de los casos han sido rechazadas cuando no por el Partido Popular, por el Partido Socialista, porque son dos partidos que tienen del todo imposible pensar fundamentalmente en el interés general. Están pensando más en cuestiones de carácter electoral, como imagino que podremos debatir y comentar a lo largo del programa. Pero yo creo que se ha hecho un trabajo serio, un trabajo riguroso, un trabajo de intentar quebrar y romper los obvios y apostar más por los acercamientos, por los acuerdos, por los consensos. No cabe más que repasar la historia ya un poquito de mayoría de edad de la democracia de nuestro país. Yo creo que los tres que estamos aquí estaremos totalmente de acuerdo que las cosas importantes que han sucedido, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito autonómico, son aquellas que disfrutaron en su día de esos amplios acuerdos y de esos amplios consensos que hoy parecen tan denostados y prácticamente tan imposibles. Se ha mencionado la dana por los dos compañeros de debate, de tercundia y efectivamente la dana fue muy responsable de lo que ha ocurrido estos cuatro años en nuestra comunidad como en otros lugares. Pero la dana la puso en marcha el señor Chimupunch cuando decidió con quién formar gobierno en esta comunidad. Y ese es el resultado. Decían hace un momento mis dos compañeros de tercundia que hay datos positivos. Obviamente la gente de esta comunidad, los valencianos, los valencianas, las de Castellón, los ciudadanos de la provincia de Alicante, de nuestra provincia, se levantan cada día intentando prosperar ellos e intentando hacer prosperar a esta tierra. Una tierra insultada, mal financiada, que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista ha conseguido doblegar esta situación desde hace tantos años para esta tierra. Tampoco la demagogia del señor Valdobí, que ha tenido oportunidad con voto muy decisivo en todos y cada uno de los acuerdos que en las Cortes Generales se han ido produciendo y que han llevado a este país a la situación en que se encuentra y que se fue con la gran promesa y compromiso de todos los valencianos que lo primero que iba a cambiar era la financiación de nuestra tierra. La financiación no ha cambiado en nuestra tierra. Se le continúa mintiendo, engañando a esta tierra. Ese es mi resultado. Claro que cuando habla el presidente Puig de los miles de puestos de trabajo fijos que existen, tendría que decir que son los que existían y que hemos aprobado una reforma laboral que de manera demagógica lo reconvierte en otra cosa. No perdamos el tiempo los políticos de engañar a la ciudadanía. Cada familia sabe quién ha perdido su trabajo, cada familia sabe qué incertidumbre tiene cada día cuando va a su empresa y no sabe si mañana puede continuar. Continuamos haciendo reformas tan serias como la modificación de las pensiones, donde un partido socialista y un partido popular son incapaces de ponerse de acuerdo en algo tan importante y este partido socialista lo que decide es, de manera demagógica y electoralista, aumentar unas pensiones sabiendo que no se pueden mantener a costas de esas familias y de esas empresas exprimidas que no saben si mañana es mejor continuar con su negocio o dejar de continuar perdiendo dinero para de manera electoral hacer esas pensiones. Yo creo que este es el resultado y termino ya y el balance de esta legislatura donde esta tierra, que tiene tantas capacidades y tantas oportunidades, una vez más, todas ellas siempre. Carga José Miguel Sabal, tanto contra el Partido Popular como contra el Partido Socialista. José Chulbi, turno, por si quieres responder a alguna. A ver, lógicamente, por desgracia, será complicado que nos pongamos de acuerdo en cuestiones que no deberíamos, que no es una cuestión de estar de acuerdo, sino de cifras que son objetivas y que ya lo he comentado al inicio de mi intervención. Pero, por ejemplo, cuando se habla, un poco para que la gente que nos está viendo lo entienda, cuando se habla de la ejecución de un plan, como el Plan Vega Renace, el Plan Vega Renace es el fruto de un trabajo de muchos meses de elaboración de ese plan. Yo quiero decir que en una emergencia lo primero que se hace es atender a esa emergencia. Y en la atención a la emergencia se hicieron esfuerzos inmensos por parte de todos los que participan en ese primer momento de atención a la emergencia y creo que hay que poner en valor. Después, la elaboración de un plan, que lógicamente ha tenido un recorrido importante porque además ha sido un plan elaborado con mucha participación ciudadana. Y después viene el momento de ejecución del plan. Todo esto, si en medio de toda esta cuestión aparece una pandemia que paraliza, que dificulta y que de alguna manera también se tienen que destinar recursos de todo tipo, humanos, económicos, etcétera, a la atención de esa nueva emergencia que aparece prácticamente a los cuatro meses o cinco meses de sucio de la dana, lógicamente eso revela el nivel de dificultad. Lo que quiero decir con esto es que los valencianos y las valencianas hoy pueden estar tranquilos y tranquilas porque tienen un gobierno que actúa en la emergencia y que se prepara para lo que pueda deparar el futuro en estas cuestiones como, por ejemplo, prepararnos mejor para episodios de fuertes inundaciones pero también estar preparado para otro tipo de emergencias que están ocurriendo. Yo como alcalde he vivido dos incendios. Uno con la administración del Partido Popular y otro con la administración del Gobierno del Botánico, con el presidente Chimo Puig en el frente. Nada que ver uno con otro con lo que fueron las respuestas a ese tipo de emergencias. Por lo tanto, yo creo que al final cuando el señor Pastor nos hablaba de que, bueno, se puede ver que en cifras macro esto funciona, yo creo que le pregunten a las personas si hoy lo tienen más fácil en el acceso a una beca, si pagan menos tasas universitarias, si tienen un incremento importante de las pensiones, que me ha sorprendido que el señor Sabal lo criticase, que tengan un incremento en las pensiones, que el 97% de los valencianos pague menos de IRPF, los que pagan más son ese 3% que más tienen. Es decir, aquí hay toda una serie de cuestiones, bonos de transporte gratuito y otras cuestiones que luego hablaremos a lo largo del programa, que no son cuestiones macro, son cuestiones que llegan directamente al bolsillo de los valencianos y las valencianas. Y además que somos puestos ahora mismo como ejemplo respecto a otras comunidades autónomas que son de referencia especialmente para el Partido Popular y que son poco ejemplo de buenas gestiones ni de pandemias ni de emergencias. Sí, bueno, un poco contestando al señor Chulbino en la parte final. A ver, en el tema del Vega Renace, yo no pongo en duda ni nadie ha puesto en duda de mi partido nada de lo ocurrido en cuanto al esfuerzo que han hecho las fuerzas, los cuerpos de protección, es decir, todo el mundo, faltaría más, entre otras cosas porque muchos de ellos serán de la propia Diputación Provincial de Alicante, la cual preside Carlos Mazón, el candidato a la presidencia de la Generalitat y más que probable presidente de la Generalitat de todos los valencianos a partir del próximo 28 de mayo. Pero yo digo una cosa, vamos a ver, no es una crítica de verdad, Pepe, por criticar. El presidente Puig aparece en la escena y dice, voy, prometo 100 millones de euros para el plan Vega Renace y el plan Vega Renace es para paliar, corregir, subsanar los daños de la dana y evitar en la medida de lo posible también, con esos 100 millones de euros, evitar otra dana, ¿correcto? Eso lo hace el presidente Puig, lo escenifica el presidente Puig, 100 millones de euros, muy bien. Y yo cojo cualquiera, el plan Vega Renace y me doy cuenta que el 70%, no el 70% de esos 100 millones prometidos por el presidente Puig, nada tienen que ver con los daños de la dana, ni con la reparación de los mismos, ni con la posible prevención de otra dana, nada. Porque, ¿qué se hace ahí? Se coge toda la partida del plan edificante correspondiente a la Vega Baja, el plan edificante, para aquellos que nos están en estos momentos viendo, es el plan o la herramienta dedicada a construir colegios y lo meten dentro del plan Vega Renace. Cogen todas las inversiones sanitarias para la Vega Baja, Centro de Salud de Redobán, el de Algorfa, el de Cox, el Hospital de Orihuela, el de Torrevieja, y lo meten dentro del Vega Renace. Claro, y la suma les da 100 millones de euros. Pero, perdone, presidente, es que usted, esos 100 millones de euros que me ha prometido para paliar los daños de la dana, del temporal, y para corregir o evitar la venida de nuevas danas, 70 de esos 100 millones, nada tienen que ver con la dana. Es que en Alcoy, es que en Javea, es que en Alicante Capital, que no han tenido dana, también se hacen colegios, también se hacen hospitales, también se hacen guarderías y también se hacen, no sé, obras de infraestructuras judiciales, por poner ejemplos. Y nada tiene que ver, y en Alcoy no ha habido dana y se hacen esas obras. Con lo cual, no quiero utilizar un término fuerte, no quiero decir que es un timo, pero sí quiero decir que, en parte, en un 70%, ha sido un engaño a todos los ciudadanos de la Vega Baja, el plan Vega Renace. Porque las inversiones prometidas dentro del plan Vega Renace, repito, nada tienen que ver con la dana. Eso es así. Y después, pues bueno, hay una cuestión también que hablamos, comentaba Chulvi, decía, señor Chulvi, decía, pregúntenle a los ciudadanos el tema de los impuestos, si viven ahora mejor, si viven peor. Hombre, yo puedo decir una cosa, vivimos con impuestos de nueva creación. Vivimos con una tasa turística aprobada por el Botanic, que está muy bien que el Partido Socialista esté siempre en contra de ella, pero que acabe aprobando. Algunos me decían, pero es que eso no es a los valencianos, eso es a la gente que nos visita. No, no, perdona, eso es a todos los que vivimos en el interior, yo soy de Alcoy, y cuando yo me vaya este verano a veranear, o un ciudadano de Villena, o de Elda, o de Novelda, o de, me da igual, de toda la zona de Jati o Anteniente, vayamos a veranear a una ciudad turística donde se haya impuesto la tasa, pagaremos como valencianos también esa tasa, no estamos exentos, ¿no? Y bueno, pues esas son cuestiones que no guardan coherencia. Yo entiendo que ha sido una legislatura, Laura, tampoco lo hemos comentado, ¿no?, donde se ha puesto muy de manifiesto, y sobre todo al final, la falta de sintonía entre los 10 o 12 partidos que configuran el Botanic, porque parece que son tres, pero no son tres, está el PSPB por una parte, después está Podemos con Esquerra Unida, pero es que después está el Bloch, que tiene una amalgama de ocho partidos políticos ahí dentro, compromiso, ¿no? El Bloch, Iniciativa, Esberches, no sé cuántos, y al final uno se pierde. Claro, poner todo eso de acuerdo, al final de esta legislatura se ha visto, el otro día lo vimos en el Pleno de las Cortes Valencianas, que tuvimos que votar tres veces todos los diputados para que el Botanic pudiese sacar adelante el candidato al director de Apunt que ellos proponían, ¿no? Claro, eso demuestra que en esta legislatura también se ha puesto de manifiesto, y sobre la mesa, que es un gobierno que no está cohesionado, que el modelo del Botanic, que es un modelo que ha demostrado agotamiento, que es un modelo que ha demostrado también agotamiento de ideas, y que por lo tanto esas cosas están ahí, y esas cosas han ocurrido en esta legislatura, ¿no? En la que yo no lo planteo todo como una catástrofe total y absoluta, porque no sería ni serio, ni incoherente por mi parte de hacerlo así, pero en el que tampoco podemos plantear que esto ha sido algo sensacional, maravilloso, y en el que los ciudadanos hacen palmas por la calle al Botanic cuando los ven por las calles y las plazas de los pueblos, ¿no? No es así. Muchas cuestiones. Las cosas no son común. Muchas cuestiones. Deja el Partido Popular encima de la mesa. Por alusiones, enseguida vamos contigo, José Miguel Sabal de Ciudadanos, pero por alusiones dejarle ese turno de intervención a José Chulbi, porque, bueno, al margen de estas ayudas destinadas a la DANA, hablaba también Fernando Pastor de esa tasa turística, que será un reto para quien asuma las riendas del Consejo a partir de 2024, cuando está prevista que ya se instaure, y habla también Fernando de agotamiento. Otro reto puede ser volver a gobernar en tripartito una nueva legislatura, que ya sería la tercera. Bueno, pues respecto a la tasa turística, no es un reto para el gobierno del Consejo, es un reto para cualquier gobierno local que de manera autónoma, o sea, nosotros nos llenamos muchas veces la boca de hablar de la autonomía municipal, del municipalismo. Lo que ha hecho, lo que se ha aprobado, es que los municipios que así lo consideren, y desde la libertad que se les ha otorgado con la aprobación de esa posible implantación de la tasa turística, pues cada municipio decidirá si la quiere implantar o no. Es decir, que esto, yo creo que para todos los que somos defensores del municipalismo, es algo que es positivo. Yo no creo que sea negativo, en el sentido de la libertad que se puede ejercer para determinar la aplicación o no de la tasa. Por lo tanto, esto es un reto de los nuevos gobiernos locales, no del nuevo gobierno de la Generalitat, conforme está planteado hasta ahora. Me refería a si se mantendrá, si cambia el gobierno, ¿qué va a pasar finalmente con esa tasa turística? Nosotros hemos anunciado, Laura, que una de las primeras medidas que tomará Carlos Mazón como presidente de la Generalitat es derogar la tasa turística. Y yo lo que comenta Pepe, que entiendo que es la salida que el Partido Socialista, menos incómoda, la salida que ha tenido, decir que no, esto es para que los municipios puedan decir, hombre, yo creo que un sector como el turismo, un negocio como el turismo, con mayúsculas, con lo que representa en esta comunidad, en esta provincia, y especialmente en la Costa Blanca, hacerlo depender del gobierno de turno local, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que ha de ser algo más que todo eso. No se puede ir a una feria de turismo y que a los ingleses, a los belgas o a los alemanes, Pepe Chulbi diga que en Javea no va a aplicar la tasa, pero el del lado sí que la va a aplicar, y el otro no, yo me lo estoy pensando, porque eso no da imagen de seriedad en un sector como es el turismo, con esa grandeza, con todo lo que reporta en puestos de trabajo, o en creación de PIB, en fin, yo creo que el turismo es algo más que que el alcalde de turno, del color político que sea, vaya decidiendo cada legislatura si aplico una tasa o no a aquellos que me visitan. Creo que no es la mejor de las imágenes que hemos podido dar, sobre todo cuando el sector en masa, de las poquitas veces que el sector en masa, es decir, todo el mundo, le ha pedido, por favor, al presidente Puig, que no aprobase ninguna tasa, ni con el modelo que propone el compromiso, ni con el modelo que propone el PSOE, ni con autonomía municipal, ni sin ella. Lo han pedido de manera reiterada. Hasta el propio Francesco Lomer, secretario autonómico de turismo, pues hombre, ha estado ahí con el PP, diciendo que no a la tasa, no a la tasa, pero al final no ha podido Francesco Lomer, con todo lo que supone el Botanic, y ha tenido que tragárselas, y ha tenido que ver cómo finalmente su propio gobierno, su propio partido, ha aprobado la tasa turística. Pepe, continúa, que te hemos cortado. No, es que aquí podríamos estar debatiendo horas y horas sobre esta cuestión, y lo vuelvo a repetir, cualquier acción que sea darnos libertad a los ayuntamientos, que es algo que al PP no le gusta, y lo demuestra con el Fondo de Cooperación, lo demuestra con el Fondo de Cooperación Municipal, que se inventan otros planes, única y exclusivamente, para quitarnos la autonomía municipal a la hora de gastar unos fondos, y los municipios de la provincia de Alicante estamos discriminados frente a los de Valencia y a los de Alicante, y a los de Castellón, perdón, porque esas diputaciones no es que participen en el Fondo de Cooperación en igualdad de condiciones que la Generalitat Valenciana, es que incluso incorporan más recursos económicos, y los municipios de la provincia de Alicante nos castiga, el señor Mazón, el que quiere ser presidente de la Generalitat Valenciana, nos castiga a los municipios diciendo que, no, si os voy a poner otros planes, pero será para lo que yo diga, para invertir en esto, para invertir en lo otro, y nos ha quitado esa autonomía municipal. Por eso yo digo, cualquier ley que refuerce la autonomía de los municipios, yo la voy a respaldar. Porque, de alguna vez, de una vez por todas, que se nos considera a los ayuntamientos ya mayores de edad. Y esto el PP no quiere, quiere tutelarnos y quiere llevarnos a la senda de lo que ellos digan, ¿no? Y a que vayamos, casi casi, a pedirle al presidente de turno que nos dé una u otra subvención. Y esto no estamos, o estamos completamente en desacuerdo, ¿no? O sea, por eso lo digo, lo que lo de la autonomía municipal es importante. No es una imposición y es una libertad que tiene cada ayuntamiento para en su, sea de costa o sea del interior, para en el ejercicio de sus funciones decidir lo que quiera hacer con esa tasa. Fernando Pastor, pide la palabra, pero tengo que dársela antes a José Miguel Sabal y enseguida, Fernando, puedes contestar. Claro, porque no me gustaría interrumpir y preferiría cambiar un poco el escenario porque este es el espectáculo, ¿no? Fíjense, si se dan cuenta los espectadores, el representante del Partido Socialista que ahora le comentaré sobre la adopción directa a lo que he dicho yo sobre las pensiones, la subida y la opinión que tengo, le está denunciando al Partido Popular de que tiene miedo de la libertad, de aplicar la libertad. Me parece, señor Chumbi, esto un poquito fuerte que desde su gobierno y la parte del gobierno, como le he dicho antes, responsable de la dana, de esta extrema izquierda, que no ha hecho más que imponer tras imponer y mensaje otro día más degradante que el anterior respecto a cualquier tipo de libertad en educación, en sanidad, en comercio, absolutamente todo, me parece inaudito que lo pongan los dos en valor. Si se dan cuenta todos los ciudadanos verán que el señor Chumbi y cuando habla de su máximo exponente el señor Puig y el señor Pastor y habla de su máximo exponente el señor Mazón, les están diciendo que ellos tienen claros las soluciones de sus problemas. Este es el grave problema. Aquí lo que hay que hacer es escuchar a todo el mundo. Es cierto, decía el señor Hernando Pastor que en parte al sector turístico se la ha escuchado. Es cierto. No con la profundidad que merecía, no con la calidad que merecía, solo un poquito es el tema de la tasa turística, pero no todo lo demás como gran potencia, como gran industria que representa para nuestra comunidad y para el resto de España. Yo le quiero decir a los ciudadanos que yo no tengo la solución a todos sus problemas. Lo que le quiero decir es que lo que sí tengo es todas las preguntas a responder a sus problemas y que quiero con ellos, con todos, con empresarios, con sectores de todo tipo, con toda la ciudadanía, intentar ir cosiendo y urbanando las propuestas más interesantes para resolver sus problemas. Y voy a la alusión directa que no me quiero alargar que me hacía mi compañero el señor Cholvi sobre las pensiones que le extrañaba. Bueno, si se entendió así yo me expliqué mal. Yo no estoy en contra de que las pensiones se suban en absoluto. Es más, mi propuesta es que se suban como se incrementan los salarios. Lo que estoy radicalmente en contra es de lo que les denuncié y el señor Pastor aludía algo también en nuestra tierra, en la Comunidad Autónoma reciente, hace unos meses. Estoy en total desacuerdo que no sean capaces ustedes en un tema tan serio de ponerse de acuerdo. Estoy totalmente desacuerdo y critico que sabiendo ustedes que el sistema está quebrado pongan ustedes porque están más preocupados por las próximas elecciones el Partido Socialista y el señor Pedro Sánchez que por las próximas generaciones pongan en riesgo el sistema de las pensiones y lo que es más importante la necesaria, el necesario aumento y generación de puestos de trabajo para nuestros jóvenes fundamentalmente de este país. En eso es de lo que estoy de acuerdo en las pensiones. No en que se suban. Hay muchas pensiones miserables fundamentalmente que atañen a mujeres en nuestro país que debían haber subido más y desde hace mucho tiempo. Lo que me parece nada aconsejable es esa subida progresiva que se ha hecho a las pensiones más altas que ningún país entendería y acaba con las catástrofes y que me permite intentar escenificar aquello que digo que es necesario escuchar y no tener nosotros la solución. Decía mi compañero Chulvi y hemos peleado contra la dana y ahora mismo hemos peleado contra los incendios. ¿Cómo hemos peleado contra los incendios? Chulvi. ¿Como los indios? ¿Con la esperanza de que el viento cambie? ¿Con la esperanza de que llueva? ¿No estará bien intentar escuchar a los sectores escuchar a las empresas? ¿Qué le parecería a usted escuchar a expertos y establecer verdaderas cuadrículas de cortafuegos donde no tener miedo por razones equivocadas medioambientales que podría usted potenciar las empresas generadoras de biomasa y de empleo y hacer en toda la extraordinaria naturaleza que tiene nuestra comunidad valenciana y fundamentalmente nuestra provincia de Alicante tan denostada en otros territorios cuando tenemos parajes más suelo protegido que nadie pero sin embargo totalmente dependiente de vamos a ver si cambia el viento vamos a ver si mañana llueve mientras recursos humanos se están jugando la vida mientras hay pérdidas de bienes mientras hay pérdidas absolutamente de todo y incendio tras incendio año tras año la solución es la misma a ver si llueve a ver si cambia el viento a eso es a lo que me quería referir y acabaré el señor Naldo Pastor con el acuerdo que hacen falta efectivamente el Partido Popular se levantó del acuerdo para que Partido Socialista Partido Popular y luego otros partidos tomáramos la decisión de que quedara antes de cerrarse esta legislatura todas las instituciones más importantes de esta comunidad elegidas con sus representantes han sido ustedes incapaces ni siquiera de sentarse cuestiones que deja José Miguel Sabal hacia Partido Popular y Partido Socialista enseguida el turno para las respuestas pero nos tenemos que ir a publicar unos minutitos de nada y estamos de vuelta enseguida hasta ahora Música Música Gracias por ver el video.